Y publicidades Rafa, allí en Los Ángeles Califas Y la combinación del sabor, publicidades El Charmín y publicidades Rafa Allí en Los Ángeles Califas, en Los Ángeles Califas ¡Señor de la Comunidad! Con todo el sabor afuera, lo que hace Con todo el sabor afuera, la de los camotes Y la combinación del sabor, publicidades El Charmín Allí en Los Ángeles Califas, allí en Los Ángeles Califas ¡Señor del Acordeón! Esta noche, está dedicado a la sesión para la maldita aniversidad Porque no somos ratelos, ni muchos venos queridos Camps y Juniors Auténticos y Digitales La luz de Charro, amigo Caño, para el Borrega, para el Piqui y el Slam Y en ese chalazo La música canción del Charro, amigo ¡La cumbia, fuera! ¡Fuera! No te subcure, no te subcure, Chaquito, bájate de tus troncos Esta noche con Pepe, conza Esta noche para galletas, a la y gordo y el chiter Hay todos en grado y son rosas, que rosas No me lo voy a dar, no me lo voy a dar No me lo voy a dar, no me lo voy a dar, no me lo voy a dar Yo voy a dar, no me lo voy a dar, no me lo voy a dar Yo voy a dar, no me lo voy a dar Yo voy a dar, no me lo voy a dar ¡La cumbia buena! Y yo voy a dar, no me lo voy a dar Muchas bandas, dices, chos, pejones, de nos Aquí no se las, a ti, a ti, a ti, a ti Y se nos lleva el viento, a las mejores organizaciones El barrio Santafa, aquí en el barrio Clavio. ¡Escucha la cumbia! ¡Buena! El barrio Santafa, aquí en el barrio Clavio. Para el Clavio. Pinchelo a las manos cuando se empiaja. A ver si cuando menos se llevan el disco, cabrones. A los dos asuminos, bueno, bueno, malditos. Chumbacabras, chumbacabras, cabritas y cabrones. Esa noche con el famoso Cabezas de Orija. En el barrio Clavio, aquí en San José de Ciudad. Échame pasar una cumbia buena como su mamá del Chambito. La organización número uno de Caracas grandes. ¡Vamos a Otrecho! Esa noche para el panorama. ¡Alejota! 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 ¡Este parking para toda la banda conmigo! ¡Alejota! 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 El acentoso peste y el payaso El pato, el marido de Maracos Paditos y aferros La sabiduría Esta noche el mar es muy teniendo bien Para el canarillo Y como es Padito Para Saber, para Frigol Esta noche el marido sabe encontrar La cumbia buena Que yo te la cambio 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 Que derrubaran las torres gemelas Oigan los tan chicos Oigan el chingón de las estrellas Gracias, que buena onda El famoso chucho Y toda la banda Que uno se lo vaya La máxima oportunidad de Dios Lo bueno es que aquí tengo Mi traductora Y con cuatro traducciones para los árabes Casi Junior Hoy está en Puebla Es un palaguanas Alexis Y el calibre 50 Taca, Vigilio y Calcio Que da la mejor organización Sombras de la Pantera Y el CVS A quienes del infierno Barrio Oigan la guachanaca Rasgale chino Rasgale chino a la guachanaca Salud chino Salud chino Salud chino Salud chino Salud chino Salud chino Escucha la cumbia buena Sabrosa chino Salud chino Salud chino Esta noche para los ganchitos, ayer nos matucan a las chicas, las chicas libres, ayer nos matucan. Esto no dice el sábado, el mismo, esta noche para el borrego al perro, para seguir, papá que no hay nadie, cuando se acompañan. Saludos para los sonidos en el grito, mis llamanios, el Chapolin, a Iván Paletsuki, para el PIGASIC, para el Copa, le ganaron al Canelo, el VINCHE, negro a PESTOR, la CUPIA BUENDA, la CUPIA BUENDA, En el Juntos de la Onda 7, con el Santo Bloño, a Chepo, que colra de laaufra, el famoso ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Venga el sabor! ¿Cómo dice mi compañero? ¡Un cincón! ¡Un cincón! ¡Más gente hace un cincón! ¡Más gente hace un cincón! ¡La cumbia buena! ¡Como no ya nota! ¡Ahí en los peruanos! ¡Lanagua en las deteras! ¡Unoay! ¡Sñores 12она! ¡Continuamos! ¡Estamos con ustedes! ¡Gracias!